Y desde hace algunos días se conoció de la invasión a un terreno del municipio por parte de algunos ciudadanos donde las autoridades correspondientes acudieron en su momento a realizar el procedimiento pertinente y al día de hoy persiste esa problemática con la existencia de algunos cambuches que se mantienen en este lugar. El personero municipal explicó esta situación y asegura que se deberá llevar a cabo un procedimiento judicial y administrativo para desalojar estas personas. Habíamos comentado en días pasados acerca de la problemática esta. Son dos cosas a tener en cuenta. Primero, habían unas personas que estaban ahí construyendo una especie de cambuches, estaban organizando ya, aterraseando este terreno que sí pertenece al municipio de San Gil. A estas personas, junto con la policía, la inspección de policía y la administración municipal, se les ordenó el desalojo y la prohibición de seguir construyendo allí en ese sector. Hubo que hacer dos acciones, una de prevención y la otra ya fue de acción por parte de la policía, donde se les destruyó estas terrazas que estaban allí haciendo. Pero se presenta otra problemática allí y es que habían personas que ya tenían un asentamiento, es decir, ya tenían construcciones ahí, ahí hay adultos mayores en algunos de estos ranchos, hay menores de edad y entonces con ellos ya tendrá que hacerse un procedimiento administrativo y judicial para poder desalojar a estas personas que están allí. La administración municipal podría reubicar a esos ciudadanos, sin embargo no es su obligación suministrar vivienda a estas personas, así lo asegura el personero municipal. La administración municipal pues a través de cualquiera de sus despachos, cualquiera no, perdón, de algunos despachos, como es planeación, infraestructura, la misma Secretaría de Desarrollo y la Secretaría del Interior, para tratar de hacer una especie de reubicación de estas personas que estén allí. Eso no quiere decir que la administración tiene la obligación de suministrarles vivienda hasta que no se mire con la Secretaría de Infraestructura, si pueden llegar a ser beneficiarios de algún plan de vivienda que se haga posteriormente. Lo que sí se tiene claro es que estas personas no pueden seguir construyendo allí ni apoderándose de terrenos que no les pertenecen. La personería, como garante de los derechos de las personas, pues va a estar presente y va a estar diligente a cualquier anomalía o situación que allí se presente.